Hola, bienvenidos a este módulo de derivadas. Mi nombre es Santiago Moy López. Hoy vamos a repasar las propiedades de las derivadas y vamos a introducir más derivadas de funciones elementales. Los requisitos son bastante sencillos, son saber operar con potencias, saber trabajar con números racionales y conocer las funciones elementales. Además, también necesitáis las derivadas de tres funciones que voy a utilizar mucho en los siguientes ejemplos. La siguiente es la función constante. Tenéis que saber que la derivada de una función constante es siempre cero, que la derivada de la función x es uno y que la derivada de la función x elevado a n es n por x elevado a n-1. Atención a la construcción de esta derivada. Si alguien os pide calcular x elevado a un numerito, la derivada simplemente consiste en coger ese número, bajarlo delante multiplicando y restar uno al exponente que había. Bien, además, las propiedades de las derivadas nos dicen lo siguiente. Si yo tengo una función que es la suma de dos funciones, en este caso g de x más h de x, la derivada de esta suma es simplemente la suma de las derivadas. Es decir, simplemente derivamos cada una de las funciones que se están sumando. También tenemos la propiedad de que si tenemos un número multiplicando a una función g de x, su derivada consiste en dejar el número que está multiplicando la constante exactamente igual y derivar la función que la acompaña. Vamos a ver unos ejemplos. Vamos a empezar con un polinomio muy sencillo que es de la forma x al cuadrado más x más uno. En este caso, como podéis ver, intervienen tres tres elementos. Uno es la función x al cuadrado, la otra es la función x y la función uno. La derivada, en este caso, sería simplemente derivar cada uno de esos elementos. En primer lugar, empezamos con la función x al cuadrado. ¿Cómo se deriva? Cogemos el dos, lo pasamos delante, como podéis ver aquí, y le restamos uno al exponente que teníamos. La siguiente es la función x. En este caso, la derivada de x es igual a uno, pues simplemente cambio la x por un uno aquí en la derivada y la derivada de una constante, como hemos dicho hace un momentito, es cero. Por lo tanto, quedaría esta expresión, que simplificando un poco nos quedaría dos x más uno. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a poner un polinomio de un grado un tanto más alto. En este caso, sería diez por x a la quinta. menos tres x al cuadrado más dos x más diez. ¿Cuántos elementos intervienen en este polinomio? Pues tenemos uno, dos, tres, cuatro. ¿Cómo se deriva? Derivando cada uno de estos términos. Bien, vamos a empezar con el primero. Tenemos aquí algo que es nuevo. Diez por x a la quinta. Este diez está multiplicando. Por lo tanto, fijaros que aquí lo dejo exactamente igual, está multiplicando. Y derivamos x a la quinta. ¿Cuál es la derivada de x a la quinta? Pues, como podéis ver, el cinco del exponente lo bajamos multiplicando y al exponente que había simplemente le restamos uno. ¿Cuál es el siguiente elemento? Menos tres por x al cuadrado. Exactamente igual. Menos tres es una constante que multiplica. La dejamos igual, menos tres. Y ahora calculamos la derivada de x al cuadrado, que es dos x. ¿Por qué? Porque el dos baja adelante multiplicando y le restamos uno al exponente que teníamos. Sería dos menos uno, uno. y por lo tanto, no se pone. Bien, el siguiente elemento es dos por x. Mismo procedimiento. Dos es una constante que multiplica, pues lo dejamos exactamente igual. ¿Y cuál es la derivada de x? Sería uno. Pero no lo hemos puesto porque dos por uno es dos y hemos simplificado ya. Bien, y por último, la derivada de diez, que es una constante, simplemente sería cero. Simplificando, perdonad, simplificando esta expresión nos quedaría diez por cinco son cincuenta, x elevado a la cuarta, menos seis x más dos. En el siguiente ejemplo vamos a poner una función del tipo x elevado a un número negativo y luego otra simplemente una potencia. ¿Cómo se derivaban este tipo de funciones? Aplicamos la misma regla. Como podéis ver aquí, lo que hacemos es coger el exponente, lo ponemos delante y le restamos uno al que había. En este caso nos quedaría menos dos por x elevado a menos dos menos uno, que luego veremos que es menos tres. Y el otro miembro, que es cuatro por x al cubo, lo resolvemos de la misma forma. El cuatro es una constante que multiplica, la dejamos en paz y la derivada de x al cubo sería tres por x elevado a tres menos uno. Hemos restado uno al exponente. Bien, simplificando, menos dos por x elevado a menos tres más doce x al cuadrado. Esta parte de la solución deberíamos expresarla en forma fraccionaria. Fijaros que el exponente es negativo y x elevado a menos tres se podía escribir como uno partido por x al cubo con el exponente positivo. Vamos a ver algunas derivadas de funciones elementales que también son muy importantes y aparecerán muchísimo. La primera es una función trigonométrica, que es la función seno de x. Su derivada va a ser coseno de x. La derivada de la función coseno de x va a ser la función menos seno de x. Y aquí quiero hacer una pequeña anotación. Fijaros mucho en este menos, la derivada del coseno es menos seno. Este menos os dará algunos problemas en el futuro porque es muy fácil olvidarse de ese signo negativo. Bien, existen más funciones trigonométricas. Vamos a ver luego o a continuación unas cuantas más. Otra que también es muy importante sería la tangente de x, que permitirme recordaros en este momento que es seno de x partido por coseno de x. Pero su derivada no la voy a incluir aquí porque espero que la veáis cuando veamos la derivada de un producto de funciones. También quiero que recordéis o repaséis que la derivada... perdonad, si damos la función elevado a x, entonces su derivada es muy sencilla. Es simplemente la función elevado a x sin ninguna modificación. La derivada del logaritmo neperiano de x es uno partido por x. También son dos funciones elementales muy importantes y que aparecerán muchísimas veces. Claro, aquí hay que recalcar algo. Tenemos aquí la función elevado a x. ¿Qué pasa si no utilizamos el número e? ¿Qué pasa si utilizamos un... perdonad, aquí un número, un valor a, que es diferente del número e? Pues bien, la derivada es muy, muy parecida a la del número e, pero tenéis que añadir un elemento más, que es el logaritmo neperiano de a. Es decir, que la derivada de la función elevado a x sería la misma función por el logaritmo neperiano de esa base, de esta potencia. ¿Ok? Vamos ahora con la siguiente. Aquí os hemos repasado la derivada de la función logaritmo neperiano de x. Yo os he dicho que era uno partido por x. ¿Qué pasa cuando no utilizamos el logaritmo neperiano? Utilizamos un logaritmo en otra base. Permitidme también recordaros que el logaritmo neperiano es el logaritmo en base e, en base el número e. Bien, pues en este caso la derivada es simplemente uno partido por x, como la del logaritmo neperiano, pero tenéis que introducir un pequeño elemento más aquí en el denominador. Multiplicando la x va el logaritmo neperiano de la base del logaritmo. Además, vamos a utilizar ahora funciones inversas. La función arcotangente de x es la función inversa de la tangente, esa que hemos definido antes como seno partido por coseno. ¿Cuál es la derivada del arcotangente de x? Pues fijaros, es uno partido uno más x al cuadrado. ¿Por qué tengo que acordarme de esta función y de esta derivada? Es muy fácil. Quizá en este módulo de cálculo no lo veáis muchas veces, pero la función arcotangente aparece un millón de veces en el módulo de cálculo integral. Así que, por favor, intentad recordar esta función y esta derivada porque solucionará muchos problemas de integrales. Bien, vamos ahora a la función inversa del arco seno. En este caso, lo que tenemos es que su derivada es uno partido por la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado. Sí, también sé que es un tanto complicada, pero espero que os acordéis en el futuro. Y nos falta una, la función inversa del coseno, que sería el arco coseno de x. En este caso, la derivada es muy, muy parecida y por eso no supondrá demasiados fuerzos si os habéis memorizado la derivada del arco seno. Es menos uno partido por la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado. La única diferencia entre estas dos es el signo negativo. Bien, vamos a ver ejemplos. Ahora que tenemos muchas más funciones y sabemos muchas más derivadas, simplemente tenemos que combinarlas y aplicando las propiedades que hemos visto al principio. Por ejemplo, vamos a ver la función tres veces el arco tangente de x, perdonad, más el seno de x, más e elevado a x. Tres funciones que han aparecido hace un momentito. Se están sumando. Tenemos que aplicar la propiedad de que si queremos derivar esta función, tenemos que derivar la primera, derivar la segunda y derivar la tercera y respetar las sumas. Bien, vamos a empezar con la primera. Como tenéis justamente aquí arriba, la derivada del arco tangente es uno partido uno más x al cuadrado. Pues lo primero que hacemos es aplicarlo manteniendo el tres constante. Fijaros que es una constante que multiplica, se deja en paz. Y simplemente cambio de arco tangente por uno partido uno más x al cuadrado. De aquí la importancia de memorizar todas estas funciones, simplemente es poner la derivada en el lugar que corresponde. A continuación, ¿cuál es la derivada del seno de x? Lo hemos dicho hace un momentito. Es el coseno de x, pues simplemente se sustituye el seno de x por el coseno de x en la derivada. Y por último, la más sencilla de todas, la derivada de elevado a x es elevado a x. Por lo tanto, esa sería la derivada de esta función. Vamos a ver otro ejemplo, también con sumas. Hemos aquí introducido x a la menos cuatro para repasar un poquito las del tipo x elevado a n. Coseno de x más tres veces el arco coseno de x. ¿Cómo se deriva? Exactamente igual. Vamos a derivar cada una de estos elementos. En primer lugar, la derivada de x elevado a menos cuatro, lo he hecho directamente ya. Sería el menos cuatro baja delante multiplicando y le restamos uno al exponente. Menos cuatro, menos uno, menos cinco. A continuación, vamos a ver la derivada del coseno de x. La derivada del coseno de x, recordad que es menos seno de x. De ahí ese signo negativo que aparece. Y por último, la derivada de tres veces el arco coseno de x es menos tres partido por la raíz cuadrada de uno menos x al cuadrado. Quizá os confunda un poco, pero en realidad el tres se mantiene en paz y ese menos aparece de la derivada del arco coseno, ese menos que está aquí delante del tres. Bien, ¿qué hemos visto hoy? Hemos visto las derivadas de funciones elementales, unas cuantas, espero que por favor las recordéis para las siguientes sesiones. Y hemos aplicado la propiedad de las derivadas más elementales. Bien, espero que esto os sirva. Muchísimas gracias por atenderme. Gracias. Gracias. Gracias.